Amigos suscriptores, bienvenidos a Yo Emprendas Días Colombia. Vamos a hablar sobre los estados durante el ciclo operativo. Entonces, se importa que corresponde a la clasificación que se le otorga a los hogares y a sus miembros en cada ciclo, previo a la liquidación de la transferencia monetaria. Si te encuentras activo, es el estado del hogar o miembro de este que cumple con las condiciones de permanencia del programa y que puede acceder a algunas de las transferencias otorgadas durante el periodo liquidado. Suspendido es un estado del hogar o miembro de este que, por procesos operativos de control y depuración de datos de la información o por mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, es objeto de revisión por parte del programa. En este caso, el registro social de hogares no concuerda con la información del CISB. Un hogar retirado es el estado del hogar o miembro de este que finaliza su participación en el programa por incurrir en alguna de las condiciones de salida inactivo. Es un estado del hogar en el marco del proceso de verificación que no cumple con las corresponsabilidades de obligatorio cumplimiento en los periodos de verificación en los cuales se determinan como necesarias y que, a pesar de permanecer en el programa, no será objeto de liquidación de las transferencias. Por eso es importante, amigos, cumplir con las corresponsabilidades. Recuerden que hay unas fechas establecidas para el acta y también unas responsabilidades que cumplir. En este caso, llevar a sus niños a nutrición, crecimiento y desarrollo y también deben de asistir a clases. En este caso, deben de estudiar. Así que, por favor, muy atentos a la información en www.yoemprendoallidaescolombia.com